hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo los resultados de la lotería del mega millions para hoy viernes 13 de enero del 2023 los números ganadores en cuanto a las bolas blancas fueron el número 30 el número 43 el número 45 número 46 número 61 y para el mega ball tenemos el número 14 en cuanto al mega player el número es el 2x quiere decir que el premio se multiplica por dos veces ahora bien veamos cuál es el monto que algunos de ustedes pudo haber ganado ahora bien se acertaron solamente el mega ball el premio a reparar a entregar serían dos dólares si jugaron el mega player estarían cobrando cuatro dólares si jugar si lograron acertar una bola blanca más el mega ball el premio a entregar serían cuatro dólares si jugaron el mega player esos cuatro dólares se multiplican por ocho dólares ahora bien si jugaron si lograron acertar dos bolas blancas más el mega ball o tres bolas blancas para ambos casos el premio son diez dólares si jugaron el mega player los multiplicamos por dos serían 20 dólares a entregar ahora bien si tuvieron un poco más de suerte y aceptaron tres bolas blancas más el mega ball el premio a entregar son 200 dólares si jugaron el mega player se multiplican a 400 dólares bien si lograron aceptar cuatro bolas blancas de las cinco el premio a entregar son 500 dólares si jugaron el mega player quiere decir que estos 500 dólares se multiplican por mil dólares si tuvieron mucho más suerte y lograron aceptar cuatro de las cinco bolas blancas más el mega ball que es el número 14 el premio a entregar serían diez mil dólares si jugaron el mega player los multiplicamos por 20 mil dólares ahora bien si aceptaron las cinco bolas blancas el premio a entregar es un millón de dólares que multiplicado por dos si jugarán el mega player serían dos millones de dólares ahora bien si tuvieron suerte y aceptaron las cinco bolas blancas más el mega ball estarían cobrando lo que es el jackpot que para esta noche era 1.3 billones de dólares ahora bien veamos si hubieron ganadores y en donde los hubieron para esta noche viernes 13 de enero del 2023 el jackpot fue localizado en la ciudad de maine en el estado de maine acá en los eeuu quiere decir que si hubo ganador para el jackpot de los 1.3 billones de dólares en cuanto a las cinco bolas blancas hubieron cinco hubieron varios ganadores dentro de acá en los estados unidos tenemos dos en el estado de california tenemos uno en el estado de florida tenemos illinois tenemos kansas tenemos en kentucky tenemos en missouri tenemos también un ganador en north carolina tenemos un ganar cuatro ganadores en new york tenemos un ganador en pennsylvania y tenemos un ganador en texas así que bueno estos fueron los ganadores para la noche de hoy del viernes primero el 13 de enero del 2023 así que bueno para el próximo down del próximo drawing el estimado va a ser de 20 millones de dólares para un para una opción en efectivo de 10.7 millones de dólares ya sabemos que en el próximo sorteo se va a estar se estaría realizando el día martes 17 de enero a las 11 de la noche así que bueno tienen tiempito para comprar sus tickets y sepan que estarían sorteando 20 millones de dólares para el próximo mega millón así que bueno nos vemos en un próximo vídeo no se olviden suscribirse y darle me gusta y nos vemos entonces en un próximo vídeo cuídense mucho y mucha suerte